Esto ha sido una denuncia que ha puesto una persona, una persona que está afectada por el denominado caso en Vicesa, y esta persona ha puesto esa denuncia. Habría que preguntarle a ella por qué la ha puesto. Yo creo que la denuncia no tiene ningún fundamento, absolutamente, entre otras cosas porque la consejera de Hacienda, cuando se producen los hechos, es decir, cuando se producen las adjudicaciones que dan motivo al denominado caso en Vicesa, ni estaba ni se la esperaba. Entonces, nada tiene que ver, es un intento, yo creo, que de una clarísima manipulación, tratar de relacionar a la consejera de Hacienda con el caso en Vicesa cuando digo ni estaba ni se la esperaba. Es una denuncia y ante esa denuncia la autoridad judicial tiene dos posibilidades. Una posibilidad es llevar a cabo unas diligencias previas y otra posibilidad también legal es declararte investigado para que te puedas defender sin diligencias previas. Lo que ha hecho la autoridad judicial es declararla investigada sin diligencias previas para que se pueda defender. Y creo que la defensa es irrefutable desde el punto de vista de que no hay ninguna conexión entre la consejera de Hacienda y la actual consejera de Hacienda y la adjudicación desarrollada. La actual consejera de Hacienda, la señora Chandiramani, lo que se dedicó es a cumplir lealmente, rigurosamente, con los requerimientos que recibía por parte de la justicia y por parte de la policía. Por tanto, es que no hay motivo. Es una verdadera manipulación la que está haciendo el señor Gutiérrez de este asunto, como tantas otras.